hola soy la basmati de nuevo con vosotros hoy os voy a hablar del siglo 19 o voy a hablar del fusilamiento de torrijos en la playa de málaga es un cuadro que es una precisidad me parece que es de 1700 hoy en 1880 creo luego lo miraré hoy voy a hacer una introducción un eje espacio temporal un eje sincrónico diacrónico un poquito más largo de lo habitual porque tenemos a fernando séptimo que es un rey de alguna forma culpable de todos los males que hubo en el 19 sino de todo de gran parte de ellos entonces voy a presentar dos puntos de vista que son los de calvo serrayer que bueno está también el prado calvo serrayer calvo serrayer dice que tampoco se le puede echar las culpas de todos yo creo que sí lo que pasa es que calvo serrayer lo ve desde otra perspectiva y es que por favor y es que fernando séptimo crea el prado en 1820 y además lo crea poniendo dinero en su bolsillo y lo crea con los fondos reales o sea es una grandísima contribución y después de del trienio liberal del trienio de riego pues las cosas cambian en fin he contrastado diferentes puntos de vista espero que os guste y bueno pues que nos vamos acercando ya a lo que es el siglo 20 es muy interesante siglo 19 pero españa ya sabéis que hubo una monarquía absoluta cuando el liberalismo la revolución científica revolución industrial ya había triunfado en toda europa y eso no hacía ir con retraso aparte de todo fernando séptimo fue una persona con una grandísima grandísima represión ejerció la represión después de la guerra de independencia fue aclamado dijo que iba a comprometerse con la constitución con la pepa no se comprometió fue todo traición falsedad en fin desastre y después de su muerte resulta que tiene una nena pequeñita porque de su cuarta mujer maría cristina maría cristina lo contamos de pequeño maría cristina me quiere gobernar y yo le digo sí y también me acuerdo que cantaba cuando fernando séptimo usaba paletón y también voy a cantar todas las cosas que no claro somos éramos niños no sabíamos lo que significaba y si requete 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 que rica están las uvas bueno pues todo eso viene de esta época a la muerte de fernando séptimo hay una guerra carlista o sea fernando séptimo en la última época de su vida está muy enfermo se casa por cuarta vez tiene una hija que va a ser isabel segunda y su madre maría cristina cuando muere tiene tres años la niña de tres años jura el cargo ridículo pero bueno estuvo muy bien asesorada la madre mientras regente está muy bien asesorada y entonces este monarca fernando séptimo lo que hace posibilita mediante una legislación en las cortes etcétera el que una mujer pueda gobernar pero su hermano no está de acuerdo entonces se organiza una guerra civil ya para rematar para rematar los pocos avances que había habido en nuestro país etcétera y ya sabéis bueno una guerra calista que no lo sepáis porque tengo también amigos americanos pues un siglo 19 que fue una catástrofe porque cada vez que levantamos cabeza había un golpe de estado no sé qué y al final era un quítate tú para ponerme yo de grupo grupo económico que se fueron sucediendo porque además resulta que solamente votaban los que tenían patrimonio con lo cual es una total calamidad en fin voy a contar un poco voy a hacer la introducción ya me están dando los calores voy a hacer la introducción y luego os cuento el cuadro el cuadro es una maravilla el cuadro es precioso se hizo bastante madre mía las camisetas que yo aquí debajo es que durante el día hace colado y por la noche hace humedad bueno el cuadro sólo deciros que se pinta en 1880 y bueno pues hace no sé como 40 años no que digo yo 60 años que han sucedido sino 60 50 y tanto que ha sucedido lo de torrijo y entonces en este cuadro el cuadro muy bonito es muy muy bonito bueno pues está personalizado cada uno tiene una composición preciosa además de eso este pintor es un grandísimo pintor pero vive en parís está influenciado ya por el pos impresionismo y las vanguardias que hay no es que él tuviera que estar al día ni la moda pero indudablemente algo sí que influye entonces el cuadro el cuadro es muy bonito de verdad lo pondré luego en la tapadera y escribir el blog porque merece la pena pero básicamente esto es la excusa para que hable de una época de españa también de una época que incluso la tenemos presente hoy porque cuando se produce la guerra civil del 36 ha habido en españa nada más que con el siglo 19 había 25 o 30 pronunciamientos militares estaban todo el día de golpes de estado de asidia también con lo que significaba de convulsión económica también de no hacer inversiones de la extranjera etcétera etcétera un país muy inestable pero por culpa de alguna forma de nuestros políticos bueno y diciendo estas palabras voy a ver si os cuento un poquito a los 20 años de me parece que son 19 las casi 20 años de fernando séptimo que fueron bastante largos y fue como un otoño oscuro y siniestro que decía mesoneros romanos hablando de fernando séptimo o sea nuestro boya se fue porque porque no podía con este hombre le daba de todo pero es que yo estaba leyendo también y bueno aunque no lo justifique que algo se rayan diciendo que bueno que ya le echaron las culpas de todo es que no hacía una derecha fusilaba este mataba a los otros la mariana pineda el otro que si era un hereje yo digo pero bueno ya ya no eran los los liberales ya que eran todos se pasaba o sea se justicia va a todo el mundo aquí porque era que fuera diferente en fin no quiero molestar bueno tras su reinado mientras que su reinado entre ya sabéis que ha sido la guerra independencia que el país se ha auto gestionado muy bien el país está mejor sin rey que con rey se hace la constitución se habla con este señor se dice que la va a respetar él dice que sí que la va a respetar que viene de napoleón que le ha traicionado a él y él dice que ya veréis cuando llegue lo que voy a respetar yo la constitución bueno entonces tras su reinado este este que dura como dicho antes entre 1400 hoy 1814 1833 que deja una nena pequeñita y la la cuarta mujer de la regencia maria cristina deja un país totalmente dividido enfrentado a una muerte y hay una de recibir que la guerra carlista que fue otro desastre bueno la esperanza de reconciliación y la unidad nacional son condiciones necesarias para la reconstrucción de un país suscitada por el regreso de sabéis que ese señor cuando regresó que no tendría que haber regresado nunca pues fue como una vuelta atrás en el tiempo totalmente porque había muchísimas esperanzas puestas en que como se había hecho una constitución en su ausencia pudiera el país pudiera digamos llevar una vía de modernización de tener una carta en magna con código mercantil ya sabéis que las cartas en magna son ley de leyes que condicionan el resto de leyes y entonces se redactó una carta o sea una carta máquina muy bonita muy interesante que que anunciaba un futuro luminoso y claro cuando llegó esto dijo que sí que la iba a respetar y fue otra vez monarquía absoluta otra vez yo que sé como si fuera un cortijo el país bueno cuando termina la guerra independencia este señor vuelve el deseado vuelve a españa pues la gente queda como muy defraudada de de lo que de lo que va a ser es desconfiado es vengativo parece que le tengo manía pero es que he leído cosas de él yo ya lo conocía me había leído cosas de él estos cuadros es feo y bueno y es lo que hace es que pone fin a la revolución de cádiz mediante una especie de autogolpe de estado que se da el 4 de mayo de 1814 o sea en todos los avances y toda la progresía que se había dado en la guerra de independencia de ayudarse de colaborar unos con otros se lo carga todo así se lo carga y después tiene una gente que le apoya que también son tremendos bueno y entonces lo que hace es que disuelve las cortes ya se da el autogolpe estado disuelve las cortes bueno y los dirigentes liberales son pues represaliados o bien procesados encarcelados con unas penas desproporcionadas o bien a durísimas penas son juicios políticos bueno y a prisión o bien desterrados eso absolutismo es absolutamente desastroso para la acción de gobierno el país tiene una deuda pública totalmente incontrolable se tenía que haber hecho una serie de reformas que no se hacen y entonces pues vivimos pues no sé cómo el tercer mundo en el cuarto por lo menos el estado está totalmente en bancarrota y así en el 400 1814 es un estado que ha sido devastado por la guerra hemos tenido 46 años no me acuerdo cuántos años son la guerra independencia por lo por lo menos seis años tranquilamente de 1808 1814 mira yo las fechas me acuerdo por encima pero mejor son siete años yo creo que son seis bueno sigamos es un país totalmente devastado la guerra que ha tenido un millón de muertos tiene 11 millones de habitantes y bueno que tendría 10 entonces porque y que realmente nuestro país por su pésima gestión de sus gobernantes es relegado a un país de dicen de segunda pero yo creo que de tercera y entonces no sé no no cuentan con españa para la reestructura aparte de que perdemos los colonias menos cuba filipinas y puerto rico que las mismas colonias hubiéramos tenido posibilidad de no perderla pero es que este rey es tan desastre que fue todo en fin también hay que decir que estamos en época de nacionalismo y entonces las colonias estaban también en épocas de nacionalismo eso es algo también que tenían como un fin natural no iban a ser siempre española ellos ya tenían como si dijéramos autonomía también está bolívar martín en fin una serie de libertadores nacionalistas que están allí pero si se podría haber hecho de otra manera y no se hizo por simplemente por pésima por pésima gestión bueno que no se cuenta o sea que no se cuenta con las naciones digamos que han sido afectadas como para ser reestructurada por la afectada por napoleón porque de alguna forma la ambición de napoleón ha descompuesto europa no y entonces estas naciones hace una serie de alianzas para ayudarse mutuamente en la reconstrucción bueno pues españa no cuentan con ella esta potencia europea que son yo que sé rusia prusia austria francia gran bretaña y bueno que suscriben en 1815 un tratado para ya dicho de colaboración y españa invisible pero aún peor entre 1810 y 1800 tengo que deciros fecha porque es importante muy importante entre 1810 porque es que si no conocemos la historia de españa no entendemos el cuadro o sea no hay nada por generación espontánea espero que lo podáis entender bueno esto es una introducción entre 1810 y 1825 se pierden en américa de lo que era el imperio español porque claro aquello aprovechan el vacío de poder y la coyuntura de caos que reina y bueno menos como dicho menos cuba filipinas y puerto rico y porque resulta que tras la independencia de estado unido y haití el mantenimiento del imperio en él era extremadamente difícil porque mantener un imperio supone que tienes que tener un ejército fuerte unos funcionarios un cuerpo de funcionarios grandes o sea es bastante bastante caro y bueno fernando séptimo lo que pasa como he dicho antes que desaprovecha una oportunidad histórica porque podría no haber perdido las colonias y haberlos tenido 100 años más pero bueno la ineficacia de su la total ineficacia de su gobierno la corrupción arbitrariedad de la corte la represión la crítica porque era muy represores y ya veréis como ahora os cuento diferentes sublevaciones y tal todo juicio sumarísimo ya leer a ser fusilado la crisis financiera lo que hacer es generar unos pocos años un profundo descontento de la población el pronunciamiento del 1 de enero de 1820 del comandante rafael riego y el coronel quiroga en cádiz me hizo mucha gracia cuando nadal ganó en en australia un open abierto le pusieron el himno del himno de riego digo yo madre mía no sabía ni que riego tuviera un himno tuvo tres años como josé se acusieron cuando tenía 200 años el himno digo pero bueno una protesta la embajada y todo bueno hay que ver las cosas que cuento pero porque este señor hace una rebelión y después la acabarán matando por decir yo en cádiz y bueno que derriba esta situación porque ya sabéis que el rey había prometido unas cosas que después no cumple y se queda tan pancho da un autogolpe etcétera bueno el 8 de marzo de 1820 fernando séptimo restablece la constitución de 1812 o sea es el militar el que está apelando a una demanda social que hay previa de mayores libertades garantía a la hora que te detengan etcétera etcétera y entonces la nueva experiencia de la constitución fracasa porque la constitución también se hizo un poco corre que te pilló era muy interesante pero tenía que ser pulida incluso la constitución que tenemos hoy debería ser también reformada no hay nada para toda la vida las cosas se reforman bueno después se consensúa con el voto lo que sea y ya está pero en las constituciones las cartas mandas nunca pueden hipotecar el futuro de los no nacidos eso es un grandísimo error porque esto esto no la ninguna constitución es la ley mosaica siempre es un anhelo bueno la constitución de 1812 conduce a la creación de un sistema político impracticable fernando séptimo realmente hace todo lo que puede por obstaculizar el que se pueda dar esta monarquía parlamentaria o sea obstaculiza desde dentro y desde primer momento el funcionamiento del nuevo orden político que intenta ser democrático el pronunciamiento de 1820 realmente lo que produce es como una especie de dualidad de poder como porque está por un lado el rey y por otro lado está riego el ejército de riego las sociedades patrióticas una que son una especie de club político bueno están también las sociedades secretas los masones españa tenemos mucha tradición de masones que no son las franc masonería están los comuneros carbonarios yo tengo todos mis abuelos y mis bisabuelos eran masones y tengo hasta un tío abuelo que era el gran mestre de oriente que se tuvo que exiliar a tángel era juez y bueno la cuenta que le traía porque yo no sé qué es lo que le hicieron los masones a franco vamos que su padre era mason y su hermano era mason y a él no lo permitieron entrar él era una persona inteligente pero a los masones no le gustaba en fin realmente son una especie de contrapoder todo esto son un contrapoder para el rey y el gobierno y en ocasiones frente a las propias cortes una época de muchísima muchísima inestabilidad a pesar del radicalismo de las reformas aprobadas como las desamortizaciones los bienes eclesiásticos la supresión de cómo se llaman ya sabéis que estamos en época de desamortización de desamortización de menendizaba etcétera esto se había hecho previamente en francia hay un trabajo muy interesante que no me acuerdo cómo se llama que lo mató esta que era un catedrático de derecho que habla pormenorizada lugar por lugar provincia por provincia de las desamortizaciones o sea la iglesia tenía en italia también se hizo tenía de la herencia etcétera de las donaciones tenía muchísimas tierras baldías o sea cada ciudad por ejemplo mi ciudad no me acuerdo cuánto cuánto cómo era santo domingo o sea no sé qué la huerta no realmente la ciudad cuando se empiezan a urbanizarse que son todo huerta la huerta santo domingo esto procede de la desamortización porque estaba siendo un obstáculo para el progreso o sea no había ciudad de había huerta donde había conventos eso era la ciudad y era tremendo y claro se han quedado con la de la desamortización se han quedado con los nombres no la huerta santo o sea la plaza santo domingo la plaza san pedro todo eso era huerta en fin bueno voy a seguir toda españa era así era desastroso para la modernización o sea no es que las huertas serían encantadoras porque protegía muchísimo a los pobres tenían como hospital y todo eso pero bueno ya eso llega un momento que en el siglo 19 también el estado empieza a hacer infraestructuras crear escuelas sobre todo al final y sobre todo también con la república empieza a crear hospitales tal pero se necesita la ciudad se necesita urbanizar etcétera bueno no sé por dónde iba yo que están las desamortizaciones la supresión de las órdenes monásticas monásticas solo veo yo en los paradores no sé si habéis tenido la experiencia de los paradores nosotros nos sacábamos talonarios de esto y muchas veces dormíamos en un monasterio que con la desamortización pues había dejado de tal bueno la supresión de los mayorazgos la tener en cuenta que es que arrastrábamos un señor y otro día la tierra estaba en manos de poquísimo se estaba buscando modernizar el país que hubiera un mejor reparto de la renta etcétera etcétera esto es el liberalismo que empuja desde fuera a la frontera y bueno que que hay un liberalismo moderado exaltado y en 1921 se traduce en revueltas no sé si esta era la revuelta del pan por la subida del pan no me acuerdo porque aquí en mi tierra fue es que estoy contándolo y estoy pensando que lo que pasó en mi ciudad todo esto son revueltas tensiones estaba la población estaba muy muy empobrecida entonces claro donde no hay harina todo es moina todos son choques violentos yo que sé se producen ya situaciones irreversibles y bueno los exaltados optan por desbordar el proceso político y radicalizar la naturaleza del objetivo de la revolución esta no puede estabilizar la política realmente es que para que una revolución burguesa se diera no podía haber ese mal reparto de la renta eso también se ha dicho de la guerra civil nuestra no había una clase media y eso es bastante complicado que la gente pobre que no tenía para comer pudiera entender que una constitución le iba a garantizar la integridad física entre otras la gente estaba continuamente la inestabilidad era por causa del contexto que había la malísima gestión bueno la reacción absolutista y la contrarregulación legitimada por la política eclesiástica de los gobiernos constitucionales recibe considerables conclusión de las conclusiones se cargan a riesgos fusilan etcétera en 1821 se habían considerado como se llaman partidas armadas en las zonas rurales de álava aquí tenemos nuestro norte de españa que es bastante bastante conservador cataluña también en navarra burgo y cataluña en 1822 aparece la sede urgen la herida de sabéis la otro proclamada regencia integrada por personalidades significativas del tradicionalismo absolutista en 1822 tengo que leer la fecha de vez en cuando los partidarios del rey intentan dar un golpe de estado aquí y los golpes de estado íbamos a unos días idianos bueno un golpe de estado en madrid los monárquicos también en la guerra civil nuestra del 36 teníamos a los partidarios del rey ahí complotando por detrás se intenta dar un golpe de estado en madrid sublevando cuatro batallones de la guardia real y aunque el ejército pone fin a la regencia de la seudur yer al principio de 1923 el régimen revolucionario de de riesgo está tocado y está ya deslegitimado y bueno la liquidación del trienio se debe a la intervención militar extranjero de una francia especialmente francia que tiene la restauración borbónica y aquí nuestros amigos no están pero después tendrá revoluciones también aquí según cambia la coyuntura nos ayuda a unas cosas de otra y bueno y con el asentamiento de las potencias reaccionarias europeas fernando séptimo restablecido de nuevo en el poder el 1 de octubre de 1823 por el ejército francés duque de el duque de que ni por favor el duque de la ulema que entra en españa sin resistencia y riesgos ejecutados como no con fernando séptimo que todo se cargaba todo en madrid el 7 de noviembre 1823 un ejército francés de 45.000 como se dice soldados permanente en españa hasta 1828 con lo que conlleva esa especie de ejército amigo de ocupación bueno el trienio constitucional pero el trienio no deja indiferente no no es inútil como revela el gran desarrollo que tiene las sociedades patrióticas la prensa el pueblo irrumpe más en política o sea ha habido como un despertar el país se familiariza con las prácticas consiste con las prácticas a ver si lo digo a ver si vocalizó como dios manda con las prácticas constitucionales como las elecciones la prensa las cortes los clubes de debate hay muchísimos grupos de debate la vida cultural como se llama estoy en un nombre pero bueno en la vida cultural adquiere madrid un dinamismo inusitado la nueva restauración absoluta puede ser una reproducción cuando vuelve esta vez fernando séptimo no puede ser el fernando séptimo que ha venido en 1814 entre otras cosas porque digamos ya la sociedad ha probado determinadas cosas y demanda otras cosas diferentes entonces en 1824 como en 1814 hay una grandísima represión una represión durísima una restauración religiosa un restablecimiento es que es que ya estamos porque de alguna forma el controlar las conciencias suponía también como diría yo el inmovilismo y eso al mundo económico que teníamos de mal reparto de la renta le interesaba no quería no quería que nada cambiara entonces pero se restablece el antiguo régimen pero de manera parcial no total y entonces la 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 labor de gobierno realizado ahora es superior a lo que se ha hecho entre 1914 y 1920 antes de riego se crea un consejo de ministros hay 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 unas demandas sociales y el rey se da cuenta que sí o sí tiene que hacerlo se crea un consejo de ministros en 1823 como un órgano órgano de poder ejecutivo lópez ballestero ministro de hacienda entre 1823 y 1832 tengo que leer la fecha genera unos presupuestos anuales como si fueran los presupuestos generales del estado lo que conocemos ahora como unas partidas y tal y crea el banco de san fernando en 1829 y el tribunal mayor de cuenta y aborda el problema de la deuda aumenta los ingresos del estado y reduce los gastos los mete en cintura a esta gente y realmente lo que hace es disciplinar a la administración porque es que son un despiporre que para qué se promulga un código de comercio ya lo dije que el derecho mercantil es imprescindible para el intercambio y para que se pudiera dar un poco de industrialización eso se hace el código de comercio en 1829 y una ley de enjuiciamiento mercantil en 1830 una ley de baldíos creo que se llama en 1828 que reactiva la desamortización civil y bueno se comienza a prestar atención a la obra pública ya ahora se hace un ministerio de fomento desde 1825 como se dice varios servicios de diligencia también las comunicaciones se mejoran un en Madrid con Valencia con Sevilla con Barcelona las ciudades más importantes en este mismo año que van pasando por determinados sitios también en este mismo año se abre en Segovia el Colegio General Militar también hay una formación de militares tácticos profesionales donde se les da instrucción a la oficialidad después va a ser también que determinadas clases sociales media-alta se quieran que por ejemplo en la marina en determinados sitios no pueda entrar nadie que no tenga un patrimonio grande etcétera bueno el marqués de San Verano reorganiza el ejército de acuerdo con los criterios profesionales y no ideológicos en 1829 se le crea el cuerpo de carabineros eso se hace para evitar para perseguir al contrabando porque había muchísimos bueno yo creo que siempre ha habido pero bueno en 1831 se crea la Bolsa de Madrid en 1832 se crea tengo que mirar la fecha que se crea el Ministerio de Fomento como he dicho antes que realmente dentro de Fomento estaba también metida educación gobernación estaban metidas muchísimas cosas que después se han separado en otro ministerio estaba yo que sé todo lo que era desarrollo económico el rigor de la represión sin embargo no para este monarca tiene el gatillo fácil entonces está la ¿cómo se dice? el fusilamiento del empecinado en 1825 del maestro Cayetano Rosel que resulta que dice que ha sido acusado de herejía para que veáis por favor los disparates de este país cuando todo el mundo ya ha hecho una revolución científica han hecho una revolución agrícola e industrial nosotros estamos aquí con la herejía madre mía después del librero Millar de Mariana Pineda de Torrijos que es el que voy a contaros el de Torrijos en 1831 sin embargo el cuadro se pinta en 1880 como tiene mucho bebe mucho hongos ya no lo contaré eso todo esto que estoy contando lo que muestra es la naturaleza represiva de Fernando VII y la falta de visión de Estado totalmente porque eso creaba muchísimo malestar en el mundo económico en el mundo de inversiones en el capital financiero porque ya has visto que tenemos bolsa etcétera por favor y la división del interior del régimen que estaban también fragmentados porque había como se llama sectores más moderados del absolutismo ilustrados exafrancesados cristoliberales y los sectores ultras que dejan al absolutismo de Fernando VII sin dirección política firme y única en 1824 en 1833 está marcado como la etapa de 1814 en 1820 por muchísima inestabilidad ministerial ocho gabinetes está continuamente cambiando es pésimo sencillamente es pésimo gobernando poco inteligente muy violento y bueno que todo eso se traduce en contradicciones entre iniciativas desde los diferentes gobiernos que se van sucediendo los levantamientos internos en el régimen bueno y las revueltas conspiraciones ilegales organizadas desde el exilio están protagonizadas por los españoles pues yo que sé por el coronel Valdés los hermanos Bazán Spos y Minas sobre esto se han hecho historia Manzanares Torrijas fracasan por la falta de apoyo social y se saldan con fusilamiento ya lo he dicho de los protagonistas bueno la posición de los realistas saltados a los ultra en defensa de la religión del rey la monarquía tradicional se aglutina en torno a los voluntarios de los partidarios del rey que son realmente milicias populares ultra absolutistas surgidas de las partidas de sublevado durante el trienio de Riego que se identifican contra que se identifican con la figura como he dicho antes se está gestando ya una guerra civil que vamos a tener con la figura de Carlos María Isidro que es el hermano de Fernando VII que de alguna forma es el personaje que después él se exilia a Portugal lo más grave es la insurrección que a partir de 1827 se extiende por Cataluña no sé lo que eran los mal hablados o los mal pensados o los mal parlados o algo así que llega a movilizar a 30.000 efectivos cuyas partidas se apoderan de Vic, Cerveda Solsona o Lodson estos agraviados se llaman los malcontents es que me hacía mucha gracia yo no sabía si eran los mal parlats que reivindican muy conservadores también el restablecimiento del absolutismo de la religión de la Inquisición todos los nacionalistas eran y son muy conservadores la Inquisición el castigo a los traidores liberales los liberales están totalmente estigmatizados que es el progreso de la época y bueno que rodeara Fernando VII en 1870 esta furia y este caos es lo que crea Fernando VII a su alrededor en 1830 España vive una situación de grandísima incertidumbre el triunfo de la revolución en Francia julio de ese año parece legitimar el liberalismo el renacimiento que tanto la vida cultural como la vida social experimenta entre 1830 1831 sobre todo tras la llegada a Madrid de la cuarta esposa que como he dicho María Cristina de Nápoles la cuarta esposa de Fernando VII que tiene la habilidad de quedarse embarazada en poquísimo tiempo María Cristina de Nápoles que será la madre de Isabel II y entonces posibilita que el reinado sea de una hija bueno revela que parte de la sociedad rechaza intelectualmente lo que ha sido la restauración de Fernando VII en 1833 estalla el conflicto porque Fernando VII como he dicho muere y el conflicto se plantea por su sucesión sobre la guerra escarlita y por la hija del cuarto matrimonio de Fernando VII que ha tenido con María Cristina de Nápoles que es Isabel II la ha tenido en 1830 y tras derogar el rey las disposiciones que impiden reinar a las mujeres y a anular de aquella forma la derecha del trono de su hermano Carlos María Isidro este Sicil se exile a Portugal y bueno la decisión del rey lo que pasa es que forma parte de una operación del círculo una operación muy hábil de círculos de liberales moderados porque el rey ya está viendo que eso es imparable que están con el régimen están aglutinados en torno a María Cristina y tratan como se dice impulsar reformas políticas controladas y prudentes una operación que se pone en marcha con las formaciones en 1832 del gobierno de Seabermude un ilustrado conservador que impulsa una tímida apertura y entonces el 20 de julio de 1833 la niña de tres añitos jura las cortes como heredera por el procedimiento tradicional me parece ridículo y Fernando VII muere el 23 de septiembre o sea la niña jura en junio y en septiembre ya se ha muerto el padre su viudo la reina María Cristina lo que se hace cargo es que asume la regencia del reino mientras dure la minoría de edad de la niña que va a ser una consentida que para qué chiquitita y gorda el 3 de octubre aparecen ya partidas carlistas en distintos puntos del país y comienza lo que va a ser una desastrosa guerra civil es complicado de verdad voy a hablar del cuadro porque llevo ya 32 minutos hablando de la coyuntura voy a ser más rápida con el cuadro es complicado encontrar una figura tan odiada como Fernando VII en nuestro país debido a su comportamiento no solo en política sino por su carácter solapado recoroso estaba lleno de odio ay quiero estornudar no hace falta un gran esfuerzo para estigmatizar a este rey porque fue una calamidad sobre todo su nefasto papel en la historia del país que hace que el país se retrase muchísimo tiempo en su progreso en su modernización y un retraso que va más allá muchísimo de lo previsible en un monarca absoluto porque el absolutismo no justifica las barbaridades que hizo y que bueno que sobrevive de manera introspectiva su reina ya sabéis que son 19 y 20 años y tiene un breve paréntesis con el trino liberal que bueno que convierte él convierte en chivo expiatorio de todos los males patrios tampoco cabe caricaturizarlo como un demonio que no tenga bien alguno bueno esto lo dice Calvo Sarrayer porque claro teniendo en cuenta que crea el Prado y hace que todas las ¿cómo se llama? las colecciones reales se viertan en ese museo que hace que sea el mejor museo del mundo y no soy chauvinista pues entonces claro lo elevamos a los altares ese era un cafre pero bueno no soy todo el museo del Prado en 1919 y se lleva expensas con la colección no solamente con las colecciones que cede sino con el dinero que él también pone de su bolsillo privado y aunque mucho a él le gustaba mucho la pintura y entonces muchos de los artistas habían colaborado con José I entonces ya sabéis que él es de fusilamiento todo el mundo sí no tenía pero tenía debilidad con los artistas y a los artistas no le aplica la misma vara que al resto bueno y a los que han sido tachados de afrancesados pues ni los encarcela ni los maltrata porque o los que tienen como se dice simpatías liberales él tiene debilidad con los artistas no le aplica la misma vara de medir que a otros estamentos que ya sabéis que han sido brutales como se demuestra en el subsidio personal que le concede al depurado ya anciano Maella o la transigencia que tiene con Goya que le encantaba Goya lo odiaba Fernando VII las barbaridades que hizo como se carga la constitución como se carga la expectativa del futuro se fue a Burdeo y el caso que no le apetecía porque era mayor y se fue con los liberales y dijo olvidame tío se autoexilia a Burdeo y bueno él se lleva bien con los artistas de la nueva generación con independencia de que estos sean simpatizantes del liberalismo como por ejemplo con José Madrazo con José Aparicio con Juan Antonio Rivera con Rafael Tejero que no tiene ningún problema con ellos si bien tiene su pintor preferido que el pobrecillo con eso de ser preferido de Fernando VII ha sido como obstaculizado la historia de Vicente López entre la figura de Goya que es como Picasso de alguna forma que oscurece todo lo que es su alrededor y encima ser el pintor preferido de Fernando VII es un pintor maravilloso que es un grandísimo retratista que tiene que sufrir el ser estigmatizado por ser el pintor como le pasó a Hitler que no me acuerdo como el preferido del sistema nazi y bueno durante muchísimo tiempo nadie compró sus cuadros que el pintor no tenía nada que ver que había vivido en otra época que era muy Friedrich me parece que se llamaba Friedrich que era un hombre más bueno que nada súper sensible súper depresivo y como a los nazis les gustaba porque los veía así muy germano pues nadie compró sus cuadros necesitó 40 o 60 años para digamos ser rehabilitado y que se dieran cuenta que no tenía nada que ver una cosa con la otra pues de alguna forma a este pobre hombre le pasa algo parecido es el preferido Fernando VII y tiene que soportar yo que sé que a lo largo del tiempo han tenido que pasar años para que se se vea rehabilitado porque ser el preferido de un monarca tan odiado pues como que no era del gusto de nadie bueno también por estar ensombrecido por Goya en España los profesionales de arte salvo los escritores no tienen problemitas intelectuales porque está todo el mundo así en el siglo XIX España es un total erial y realmente pues no tienen persecuciones ideológicas y lo que porque los pobrecillos tienen padecen tanta estrechez económica que no están para reivindicar nada están para sobrevivir aparte que tienen también la sociedad se vuelve otra vez se vuelve a restablecer la iglesia la iglesia todavía genera más inmovilismo económico corta todo lo que sea en iniciativa bueno dada la actitud de Fernando VII no cabe la realización de otro arte que no sea más que Fernando VII pues claro lo que hace es un arte para ensalzar naturaleza histórica dedicado a ensalzar la hazaña épica de la guerra de la independencia y sus propias hazañas convenientemente despejadas de alusiones a la constitución de Cádiz y a los liberales la censura anda que como para hacer algo y entonces tras la muerte de Fernando VII realmente las guerras carlistas lo que pasa es que obstaculizan la posibilidad de una revisión crítica de la historia contemporánea de España que no empieza a manifestarse en el terreno artístico hasta prácticamente la segunda mitad del XIX que es cuando voy a hablar de este autor el fusilamiento de Torrijos en las playas de Málaga entonces hasta segunda mitad del siglo XIX que ya que se han distanciado con todo lo que ha pasado no empiezan las cosas a funcionar y entonces está como el que os conté el otro día Casado de Alisar y entonces está también el que voy a hablar ahora que es coetáneo a Casado de Alisar que están los dos en París y tal que se han pirado que dicen hoy y está Antonio Gispert que es un alicantino que es el que hace este cuadro que es una preciosidad que está formado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid que luego se va con una beca a Roma y que luego acaba recalando en Padilla que es donde pinta este cuadro y bueno y allí acaba un poco bajo la influencia de un pintor que se llama De La Roche lo he dicho en acento francés De La Roche bueno su salto se produce al conseguir él hace un cuadro que se llama Comuneros de Castilla entonces le dan la medalla de oro de una bienal que había me parece que era una exposición nacional de Bellas Artes que Picasso también a finales del siglo o a principios del XX o a finales del XIX cuando tiene muy poca edad su padre hace que se presente ahí y bueno realmente esto lo que demuestra es este cuadro que pinta es lo que muestra la ideología liberal de Antonio Gispert pero la memoria pero la obra ha quedado es de muy buen gusto es muy bonita el cuadro que ha quedado realmente de este pintor es el fusilamiento de Torrijos que es realmente un encargo que le hace el gobierno de Sagasta a través de porque cuando se hacen contratos a través de un real decreto del recreto del 21 de enero de 1886 siendo ministro de Fomento Eugenio Montero de los Ríos el pintor tiene ya más de 50 años entonces ya lo pilla como más maduro es como que no tiene un discurso más personal y como que no tiene que esforzarse tanto en gustar a los demás en hacer preciosismo en arte entonces porque ya tiene una madurez biológica y una madurez artística entonces se toma muy en serio el encargo y se pasa varios años dos años simplemente dedicándoselo a este cuadro que lo hace realmente en París el hecho de afrontar el tema en su madurez pictórica le permite también afrontar un desafío le beneficia sus dotes de observación y que paría en ese momento ya la capital mundial de la vanguardia como he dicho antes que bueno que están los movimientos posimpresionistas el simbolismo o sea estamos a finales del 19 y no es que a esta altura de la vida Gisbert realmente tenga que estar a la última moda pero indudablemente se beneficia de todo el movimiento que hay allí inquieto de buscar nuevas vías de expresión indudablemente todo ese entorno influye y bueno que también en este momento hay que recordar que Velázquez se hace famosísimo porque Manet lo difunde entonces como si dijéramos la consagración de Velázquez internacionalmente y mira sin complejo el legado de Goya porque este cuadro le debe bastante el legado de Goya el fusilamiento de Torrijos realmente tiene muy en cuenta el fusilamiento del 3 de mayo como he dicho aunque interpretado de manera personal más a su manera en el grupo se encuentra como en el 3 de mayo hay gente que está fusilada gente que está esperando para fusilar pero es un cuadro que está lleno de dignidad es un cuadro muy bonito que es menos tétrico menos exagerado que el 3 de mayo es un cuadro muy refinado en esta imagen nos encontramos quien va a ser inmediatamente fusilado los que han sido ya ejecutados está también el pelotón donde se vislumbra la espalda dejándose ver en primer término desparramados los cadáveres como pasan el 3 de mayo por la playa aquellos que los engañan lo contaré rápido porque ya lleva mucho tiempo quienes le han precedido la masacre al ser la figura de los protagonistas mayores están todas ellas muy cuidadosamente individualizadas además de que se están enfrentando a un destino ya siniestro cruel con la visión de la muerte entonces el protagonista que tiene 40 años los coge de la mano coge a un señor mayor que no me acuerdo como se llama que lo vendan para que no sufra y coge al otro y además están identificados los personajes porque él se ilustra bien de quienes han sido estas personas no todos los personajes porque este cuadro como el que lo pinta el liberal lo que hace digamos es mostrar unos representantes de diferentes estamentos de la sociedad española entonces hay un inglés hay toda una serie de personas pero solamente se reconocen tres o cuatro el otro seguramente representaría a otro pero no lo sabemos porque tiene yo que sé 150 años por ahí y resulta de muchísima de una adjetividad muy inquietante sin caer en el patetismo grandilocuente es un cuadro muy refinado el general Torrijo como he dicho tiene 40 años y se adelanta ligeramente en el grupo que la composición es totalmente oblicua como al atardecer y bueno él encabeza ese grupo como pasó también en Goya también es un frontal pero Goya frontal y entonces la figura encabeza saca pues aquí de alguna manera también no hay no está forzada la composición y con su mano izquierda toma la mano del anciano caballero como he dicho de ojos vendados que Francisco Fernández Golfín mientras que el de la con la mano derecha toma a Manuel Flores Calderón que están perfectamente identificados junto a este está también Juan López Pinto y Roberto Boy y Francisco Borja Pardío que están identificados los otros no están identificados los restantes ajusticiados no se sabe el pintor reúne diferentes estamentos sociales conjurados por la causa de la libertad es una pena porque los dejan entrar y los emboscan y los matan el cuadro retrata el fondo y forma las caras más siniestras del absolutismo de Fernando VII es como un resumen de lo que hubo hoy de la represión la rebelión es urdida desde España para embarcar en la aventura los exiliados liberales que conspiran desde el Reino Unido a los que el gobernador deja entrar le dice que sí que le va a ayudar que va a haber que cuando vengan va a ser como la pólvora que la sociedad se va a levantar y todo eso es mentira los están esperando y los apresan que este señor se llama Vicente González Moreno y engaña con la promesa de que a su llegada desde Gibraltar van a ser acogidos como una insolución local lo cual serviría como cabeza de puente para el consiguiente levantamiento popular generalizado cosa que sabe que no va a ser así y entonces prepara perfectamente la emboscada a estos ingenuos que son engañados a estos idealistas que son conspiradores que son obligados a desembarcar en las playas de Málaga donde son vencidos porque en fin y también son pasados a la arma y este cuadro lo que recoge es ese momento pero es muy bonito es muy bonito porque no hay tanta violencia ellos son tienen como cierta tienen honor por lo menos eso me parece a mí para su bueno y el cuadro de Gisbert se inspira mucho en Goya porque tiene un calado moral que recrea como pasa también se recrea más en el espíritu del 3 de mayo más que porque realmente enaltece ese sacrificio como una victoria moral de los vencidos una victoria revolucionada que de esta manera da sentido a esa representación épica es otra forma de representar lo épico más moderna y más cercana espero que os haya gustado hasta mañana